Hoy te voy a enseñar seis poderosas herramientas de inteligencia artificial que probablemente no conocías. Todos los links de estas herramientas te los voy a dejar en la descripción de este video para que vayas directamente a ellas. La primera se llama Mocker y esta herramienta lo que nos va a permitir es jugar con el fondo, especialmente cuando tenemos algún producto para vender. Aquí podemos ver la página, es una página bastante interesante. Aquí podemos ver en esta ilustración aproximadamente qué es lo que hace. Cambia el background de una imagen, la sustituye por otra. Algo muy interesante es que podemos crear una cuenta completamente gratis y nos dan créditos de hasta 20 fotos completamente gratis, que es la que vamos a probar. Aquí podemos ver algunas ideas de este tipo de contenido. Ahora bien, para registrarse es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es simple y sencillamente irnos aquí, registrarnos. Una vez que nos registramos, este es el menú principal. Aquí podemos ver los 20 créditos que nos dan completamente gratis. Aquí lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente agarrar y subir una foto. Aquí voy a subir, por ejemplo, estas tenis que tengo por acá. Ya me está preparando la imagen y ahí empieza a ser la magia. Con base a esa información, entonces nos va a presentar cuatro imágenes diferentes basados en el contexto que le subimos. Entonces, aquí podemos observar y aquí podemos ver las cuatro opciones de background que nos generó automáticamente. Aquí, si nos ponemos a ver en detalle, algo muy interesante de esta herramienta es que no solamente nos pone el background, o sea, el fondo, sino que también nos genera las sombras del producto para que se vea más natural. Aquí podemos ver las opciones que están por acá. Aquí también, ¿qué podemos hacer con la herramienta? Podemos también decirle que nos genere cuatro más y así podemos ir sucesivamente. Aquí, si le damos clic, podemos ver algunas ideas de conceptos de productos. Si tuviéramos algún producto similar, por ejemplo, si quisiéramos que nos muestre, por ejemplo, aquí en la playa, podemos seleccionar esto y le decimos genéreme cuatro más y con base a este contexto me va a generar cuatro imágenes alternativas de estas fotos, obviamente con un contexto que elegimos. Ok, ya habíamos elegido el contexto de playa y aquí nos genera las cuatro imágenes de playa. Mira qué interesante. Ahora bien, si nos llama la atención alguna de estas opciones, por ejemplo, si quisiéramos descargarlo, nada más venimos acá, le damos descargar y automáticamente nos descarga la imagen. La segunda herramienta se llama Eye Image Enlarger. Esta herramienta, como logramos ver, lo que nos va a permitir hacer es ampliar la resolución de cualquier imagen. Por ejemplo, aquí podemos ver esta, esta es la resolución que tenía y aquí podemos ver cómo va a ampliar de una forma bastante interesante. Aquí podemos ver algunos ejemplos adicionales, pero esta herramienta no solamente se queda ahí. Si querés explorar todavía más, aquí vas a ver diferentes herramientas también que trae esta página, como por ejemplo, un remover de fondos, un retocador de cara, por ejemplo, un generador de imágenes anime en 16K. Y aquí también, por ejemplo, un borrador mágico y también podemos colorizar y muchas otras cosas. Te la dejo para que la revises. En este caso vamos a ver el ejemplo de cómo activar, en este caso, la opción de que nos amplíe la resolución. En caso de que tuviéramos alguna foto, una resolución muy mala, aquí nada más seleccionamos la foto. Por ejemplo, vamos a escoger este león. Aquí vemos este león, bastante le damos aquí. Una vez que lo subimos, le escogemos aquí, que es el tamaño, sería el máximo, sería 4X, el tamaño que subimos. Le damos Start y ahí automáticamente nos empieza a generar la foto. Aquí podemos ver el resultado. Aquí en el lado izquierdo podemos ver la imagen que subimos, que está de tamaño bastante pequeño. La resolución no es muy buena. Y aquí del lado derecho ya podemos ver la imagen con la resolución que le generamos con esta herramienta. La tercera herramienta se llama Glass y esta es una extensión de Chrome. Esta es la página de la extensión. Aquí lo que tenemos que hacer simple y sencillamente es instalar. En este caso ya la tenemos instalada. Y lo que nos va a permitir esta herramienta es generar resúmenes de videos de YouTube. Por ejemplo, este es un video de una charla que hizo Steve Jobs en Stanford. Aquí podemos ver la extensión. Nada más le vamos a dar un clic acá. Nos va a transcribir todo este video. Aquí lo que tenemos que hacer simple y sencillamente es tocar el botón acá de ChatGPT. Le damos un clic. Tenemos que estar logueados obviamente en la misma extensión de Chrome. Y nos va a abrir automáticamente ChatGPT. Y aquí automáticamente nos copia esto y nos va a hacer un resumen en inglés de lo que trata el video de una forma muy sencilla. Esto nos va a ayudar a optimizar nuestro tiempo. Inclusive a poder ser más productivos en este sentido. Y aquí como logras ver automáticamente toda esta transcripción nos la va a hacer en un pequeño resumen. Aquí lo tenemos en inglés. Si quisiéramos traducirlo con el mismo ChatGPT vamos a copiar esto. Y le vamos a decir, me puedes traducir esto al español. Le ponemos esto. Y aquí automáticamente nos va a resumir esto mismo pero trasladado al español. Y así de sencillo podemos utilizar esta misma herramienta para traducir el texto. La cuarta herramienta se llama Runway. Y es un poderoso editor de video. Pero no solamente queda ahí. Ya integro dentro de su sistema la inteligencia artificial. Y nos permite generar diferentes opciones potenciados con esta herramienta. Esta es la página principal. Como logras observar viene en inglés. Nuevamente si quieres traducirlo. Clic derecho y le damos traducir al español. Y automáticamente nos va a traducir la página al español. Aquí podemos ver algunas opciones de las herramientas que vienen ya integradas. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Como por ejemplo podemos eliminar el fondo de un video. Acá podemos también eliminar objetos de un video. Como lo logramos ver acá. Esto me llamó poderosamente la atención. Por ejemplo si tuviéramos un video como este que estás viendo. Nada más le damos clic y me empieza a rastrear el movimiento de esta persona. Y hace que la imagen sea mucho más dinámica. Y así sucesivamente podemos ver diferentes opciones. Para registrarnos es muy sencillo. Nada más le damos acá. Para inscribirnos gratis una vez que estamos dentro de la herramienta. Así es el menú principal. Aquí podemos ver las Magic Tools. Y aquí podemos ver todo lo que nos pueden generar. Esto que aparece con candados solo es para las versiones pagas. Sin embargo aquí tenemos algunas opciones que son gratuitas. Como por ejemplo el remover de fondos. Tenemos generador de texto a imagen. Esto también por ejemplo transformar una imagen. Y aquí podemos ver diferentes opciones. Solo para modos de ejemplo vamos a escoger este que es de texto a 3D. Vamos a decirle que nos haga por ejemplo una madera roja. Que nos haga un objeto con una madera roja. Le damos generar. Y aquí nos va a empezar a generar un modelo en 3D de madera roja. Y aquí ya nos generó este modelo de madera roja. Aquí podemos ver. Podemos posicionarlo con el mouse y moverlo. Aquí prácticamente estos elementos son bastante interesantes. Y aquí vemos el madera roja. Aquí también tenemos un menú del lado izquierdo. Que podemos cambiar el cubo por ejemplo por diferentes opciones. Una esfera, una imagen. En este caso vamos a dejar el cubo. Aquí podemos cambiar también la resolución. En este caso está en estándar. Porque tenemos la versión gratuita. Aquí también podemos jugar con estos elementos acá. Podemos también jugar con la luz. Podemos quitar, bajarle la luz. La dirección también. Y una vez que ya tengamos por ejemplo el elemento como lo queremos. Iluminado y todo. Si queremos descargarlo. Nada más le damos clic aquí. Descargar. Y automáticamente ya nos va a generar este modelo en 3D. Realmente poderoso. La quinta herramienta es una muy poderosa. Se llama Mixo. Y es el generador de una página web con un solo clic. Aquí te voy a dejar en la descripción de este video un tutorial que hicimos hace poco. Para que vayas a verlo. Esta es la página principal de Mixo. Aquí nada más le vamos a dar empezar gratis. Y aquí nos hace la pregunta de cuál es la idea de negocio. Vamos a decirle que nos haga una agencia de marketing digital. Algo muy sencillo. Decimos una agencia de marketing digital. Le damos a generar. Y aquí ya nos va a empezar a generar no solamente la página. Nos va a generar el nombre de la agencia. Nos va a generar el logo de la agencia. Todo lo que es la página. Los copies. Adicionalmente las imágenes libres de derecho. Y también nos permite capturar datos a través de esta página. Listo. Y ya tenemos nuestra página. Con el nombre de Impulso Digital. Maximizando su presencia en línea. Y aquí podemos ver prácticamente todos los copies de la página. Aproveche. Puede hacer marketing de correo electrónico. Aquí hay algunos testimoniales. Y aquí nos permite también generar una lista de suscripción. Ya si quisiéramos editarlo. Nada más nos vamos aquí. Guardar. Personalizar. Y ahí automáticamente ya podemos editar y personalizar toda esta web. Y sacarla al aire totalmente gratis. La sexta herramienta se llama morph.ai. Y esta herramienta lo que nos va a permitir es generar voces a través de texto. Aquí podemos ver la página principal. Aquí para registrarnos de forma gratuita. Lo único que tenemos que hacer es abrir aquí. Open Studio. Y automáticamente nos va a abrir el estudio. Una vez que estamos acá en el estudio. Ya registrados. Le vamos a decir crear nuevo proyecto. Ok. Y aquí nos va a dar diferentes opciones. Por ejemplo en audio podemos generar todas estas opciones. Nuevamente si tienes problemas con inglés. Le damos clic derecho traducir. Y esta es la página de morph.ai. Para ingresar es muy sencillo. Vamos a tocar este botón. Le damos clic. Nos registramos. Una vez que nos registramos. Ese es el menú principal. Para crear un proyecto nuevo nos vamos a ir aquí. Donde dice crear proyecto. Y aquí vamos a poner el nombre del proyecto. Vamos a ponerle ahí. Ok. Y adicionalmente nos va a dar dos opciones. Esta opción que sería el audio. Podemos generar acá. Desde un proyecto en blanco. Hasta por ejemplo módulos de e-learning. Que sería módulos de lecciones. Por ejemplo un audio app. Que sería un audio para hacer alguna promoción en redes sociales. Y ahí sucesivamente. Inclusive hasta un audiobook podemos grabar con esta herramienta. Ahí te la dejo para que puedas revisarla. Adicionalmente tenemos también la opción de video. Podemos generar con esta herramienta de texto a video también. Aquí trae las diferentes opciones de lo que podemos lograr. En este caso vamos a generar un de texto a audio. Vamos a decirle que es un audio app. Le vamos a crear proyecto. Y aquí ya nos abre este menú. Y ya dentro del proyecto. Este es el menú principal. Aquí lo que vamos a colocar es el texto que deseamos convertir a audio. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ponerle este texto. Aquí le damos un clip para seleccionar. En este caso vamos a escoger el idioma. Aquí tenemos diferentes opciones de idioma. Aquí voy a escoger por ejemplo el español de México. Y aquí nos trae diferentes opciones de voces. Aquí podemos ver estos íconos que dicen Pro. Es solo la versión paga. Y ya tenemos aquí las diferentes opciones que serían las versiones gratuitas. Por ejemplo aquí si quisiéramos probar esta voz. Hola soy Raquel. Una voz en español que inspira confianza. Conocida por ser cálida y creíble. Ok. Aquí podemos seguir probando las diferentes opciones. En este caso voy a escoger esta voz. Una vez que escojamos en esto. Reproducir. Y ya ahí automáticamente empieza a generar el proceso para convertir ese texto a audio. Y ese sería el resultado. ¿Qué te está pareciendo esta herramienta? Déjamelo saber en los comentarios. Y ahora tienes 6 nuevas herramientas que pueden potenciar tu marca o negocio. Déjame saber en los comentarios cuál de estas es tu preferida. Si te gustó este video déjamelo saber con un like. Si es la primera vez que andas por acá te invito a que te suscribas. Y encienda la campanita para que no te pierdas el próximo video. De momento me despido no sin antes recomendarte este contenido que te voy a dejar por acá. Que estoy seguro te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.